La de una alita La de una alita mmmm ¡Hola! Sí, Leia Hola Hola Están todos adentro Mira un poco, que grandes que son Mira un poco Mira un poco Mira un poco Hija, mira, gigantes Mira por los peces Los peces gordos ¿Qué, amor? Osele los amiguitos Este A ver Ya voy Mira, ya estoy Mira Mira, mira Wow Mira, mira Mira, mira Mira, mira Pacu Este es Pacu ¿Este es Pacu? ¿Este es Pacu? ¿Este es Pacu? Pacu ¿Vieron tu agua? ¿Vieron amigos? ¿Vieron el más grande? Mira, nadie se va ¿Amor? No Mami No 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 No